Skeches engasados, pura mierda y mal actuados, no me chingues si están hechos verga Págame, 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 págame Esto tiene que ser una maldera de cambio Hay que poner dedos y pulgar aquí con una puntita o con la casa Tranquilo hombre, después de eso voy a decir... ¡Cinco alcaldas! Ay que necesito, me estaba ahogando Si me di cuenta de todo de ahí Pero... ¡Cinco! Ahí está pasando lo que hay Yo creo que... No se está ahogando... Un ataque... ¿Estás bien? Creo que le está dando un paro para los respiratorios Hay que darle RCP Pero no vas a confundirte con el PCR Esa es la prueba al cubrir Tienes que poner tus manos rectas aquí en el corazón Tienes que... Apacharlo al ritmo de esta canción que es muy famosa Que dice... Yo soy... Y si necesita... Que le des respiración de boca a boca Primero hay que despejar bien los días aéreas Porque hay dos pulitos que lleva La laringe, la faringe Una lleva pues... Las babosadas al estómago Y no queremos inflarle el estómago Porque está bien pisado ahí ¡Vamos a mirar! Que te mueve ¡Ahora guardate! ¡Ahora guardate! ¡Sin huecada! ¡Con huecada! ¡Que no! ¡Con tu papá! Bueno Gente compas Veteate como vos Gracias por ver el video.